¡Suscríbete al canal! Me hagan el honor de comunicarnos con ustedes y hablar conmigo sobre la madre mía, Bárbara, que ha dado mucho de acá. Yo le llamo la Barbaraza. Es un hombre real, Bárbara, Bárbara Estrella, pero yo le digo la Barbaraza. Me dicen que tú vienes bailando con ella desde el vientre, ¿es cierto? Es cierto, mi madre incluso ganó un concurso de salsa, estando embarazada de mí. Siempre mami fue una buena bailarina, es una buena bailarina. En los concursos que hacían antes de salsa, en los ochenta y los noventa. Exacto, ella participó. Mami. Pues mami era una de las bailarinas fuertes de esa época. Ya ahora lo hace conmigo cuando tenemos alguna presentación o cuando estamos compartiendo donde mi abuela, en el kilómetro 12 acá. Si pueden ver en mis redes, yo siempre subo, porque soy como un colmadito. Sí. Exactamente. Entonces, los fines de semana, yo estoy libre. Eso en el 12 de Jaina, en el kilómetro 12. Son de nina, ¿eh? Ñoña, ñoña, ñoña. Y sorprende, porque además del ritmo y la gracia de ella, que mantiene la agilidad. Increíble. Porque no estamos hablando de 15 o 30 años. He visto en los comentarios que la gente dice, Dios mío, pero ¿y cómo las rodillas le permiten bajarse, subir? Y increíble en las condiciones óptimas de salud que está, Dios la bendiga. Así es, así es. Hasta a mí me sorprende, porque mami apenas cumplió 60 años. ¿Cuántas? Para una señora de 60 años. Ah, pero está jovencita todavía, está jovencita. Chiquito. Una señora de 60 años a hacer esa maniobra, no es nada fácil. Chiquito. 60 años, pobre Nalli, ya ni se muere. Chiquito, déjame, déjame primero, primero felicitar. De verdad, yo tengo el placer, a mí, yo soy un gran seguidor de la salsa. Yo te conocí en lo fría, hermano, me acuerdo como ahora. En lo fría, yo lo conocí ahí, que llevaba los instrumentos y tocaba ahí los domingos. Ahí yo lo conocí a él, para que tú sepas. Así que yo te quiero felicitar, hermano. Primero, por la gran carrera que estás desarrollando. Ya tú puedes imaginar desde cuándo te sigo. Y ojalá que no se sienta mal el maestro Michel y los demás. La chiquito timbán se ha convertido en la máxima representación de la salsa en República Dominicana. Eso es indiscutible. Y quiero preguntarte lo siguiente, la química entre tú y Manuel. Yo pienso que ahí está el éxito. ¿Cómo ustedes manejan eso? Manuel es el pianista. Claro, y que también es arreglista, que es su socio. Claro, casi siempre el pianista es arreglista. ¿Cómo ustedes manejan eso? Ese es el éxito de la orquesta, ¿eh? Sí, realmente nosotros nos conocemos desde antes de formar la chiquito timbán. Ya como tú dijiste, mencionaste a Michel, ahí está David Cada, el mismo Gillo Sarante, Sexapil. Con todos esos grupos nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y de merengue muchísimo. Sí, claro, te recuerdo con Peña Suazo, con Sexapil, yo lo recuerdo perfectamente. Julián Oroduro, que fue mi primera orquesta de merengue y como agrupación. Entonces Manuel y yo hemos hecho una amistad antes de la sociedad que tenemos con el grupo de Chiquito Timbán. Y es algo muy bonito lo que hemos construido. Al inicio de la carrera del grupo, como Chiquito Timbán, tuvimos una reunión con dos pilares de nuestro país. Ah, porque la doña una verduga, sí. Y bailadora. Porque la doña una verduga bailaba en el barrio también. Pero él lo dijo ahora mismo. Claro. Raymond y Miguel fueron los primeros que nos aconsejaron de cómo manejar nuestra unión, nuestra química. La sociedad. Raymond y Miguel. Como la sociedad. Sí, Raymond y Miguel. Ellos tienen... El dúo más exitoso de este país. El dúo más exitoso. Y ha afectado esa alianza histórica. Y firmes, leales. No han querido dividir, pero no han podido. Nunca pudieron. Ni van a poder porque nosotros decimos... Rafael, ¿cómo manejar la situación con los cantantes? Tanto tú como Manuel, el pianista, no son las principales voces de la orquesta. Son quienes dirigen y los propietarios. Pero entonces los cantantes cuando pegan un disco ya se creen estrella. Ya tuvieron ese problema. Y se quieren ir a formar tienda aparte con todo su derecho. ¿Cómo manejar eso para que no haya una desconexión con el público que se acostumbra al timbre de voz de quien pegó la salsa? Sí, sí. Y luego cuando vamos a la fiesta en vivo, pues otro con igual o más talento lo suena, pero no suena siempre igual. ¿Cómo manejan ustedes esa situación? Bueno, eso nunca se va a poder igualar. El que graba la canción y conecta con el público, pues obviamente cuando viene otro cantante, como tú dijiste, aunque tenga mejor voz, siempre la gente va a decir, bueno, la voz del otro me gustaba más o este me gusta más, como han dicho. Pero realmente nosotros lo que hacemos es darle un buen trato a los cantantes, buscarle buenas canciones para que se sientan cómodos. Pero es inevitable que ellos en algún momento quieran irse a hacer su tienda aparte, como lo han hecho muchos que se han ido de aquí. Ya han pasado algunos seis o siete cantantes que se han ido del grupo. Pero nosotros, como dijo mi compañero, tenemos que seguir produciendo y siempre encontramos la solución, la llave para que la gente le guste lo que hacemos. Y lo más importante... Y con 42, 43 años cumple el grupo Nietzsche. Exacto. Y ahí anda trabajando por el mundo entero. Y han pasado más de 20 cantantes. Y lo más importante... Y se queda... Y con Wilfrido Valga han pasado dos millones de cantantes. Pero lo más importante de todo eso, chiquito, es que ustedes se han constituido en una universidad de talentos de la salsa. Los creadores del sonido. De la República Dominicana. Por eso le llaman así, los creadores... No, llaman así a Manuel y a mí, los creadores del sonido. Por cierto, chiquito, usted tiene... Cuando suena la llamada de mi ex en una actividad lejos de ti, volveré... Lupín, de ese mismo Lupín. Si quieres. Es una locura. Si quieres, no, es una locura. Perdóname. Manuel Cruz y Nayicha Ede son... Somos al cero. Son seguidores... Somos al cero. Pero no bailan salsa. Pero no saben bailar nada. No bailan salsa. Ah, no diga. Alguna recomendación. No baila salsa. Pero déjenme hacer la pregunta. No baila salsa. Pero no importa. Esto es radio, no es el comité central. No baila salsa, eh. Entonces, la pregunta es, Rafael, ¿a dónde podemos mandar a estos dos muchachos de 58 y 60 años a aprender a dar unos pasitos para que disfruten la fiesta? Tú sabes. Mándamelo para acá, que yo me reúno con ellos. Gracias, hermano. Gracias. Vamos para allá. Gracias, hermano. Éxito. Que sigas bien. Y un saludo a doña Bárbara. Gracias. Un saludazo a doña Bárbara. Y a todos los muchachos del orquesta. Un abrazo. Y tiren para adelante. Gracias, hermano. Miren, señores, dan las gracias.